En mis viajes por el mundo conocí mujeres bellas En mis viajes por el mundo conocí mujeres bellas Pero ninguna más linda que la mujer tamasqueña Hay güeritas y hay morenas, es un dato por idea Hay güeritas y hay morenas, es un dato por idea Pero todas con un cuerpo que envidia las palmeras Cuando yo ando por Tabasco quisiera siempre quedarme Va a gozar con sus mujeres y con suerte hasta casarme Otra vez Ahora tiene Miguelito Sobe Fica Miguel Venta vasqueña ven a bailar Vente conmigo, ven a gozar Tu hermoso cuerpo cerca de mí Y a ti juntitos querernos más Que se fue la tabasqueña Vente conmigo, ven a gozar Tu hermoso cuerpo cerca de mí Y a ti juntitos querernos más Que se fue la tabasqueña Y a ti juntitos querernos más